4, 4, 4 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 10 6, 7, 10 6, 7, 10 7, 10 8, 12 9, 13 8, 12 9, 13 9, 13 9, 13 9, 14 9, 14 9, 14 9, 14 9, 14 10 9, 14 10, 14 10, 14 11, 14 11, 14 11, 14 12, 14 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.